En un mundo en el que hay un cambio constante del sistema sanitario, el hospital no solo puede ser referente en la atención de una patología sino que tiene también que serlo en la creación de salud. La apertura de los centros hospitalarios a la sociedad civil surge con la necesidad de crear lazos de colaboración con entidades sociales, como son asociaciones de pacientes y familiares, ONGs, centros educativos y con ello da respuesta a una demanda creciente por parte del ciudadano en cuanto a la necesidad de información y formación para facilitar la toma de decisiones compartidas. Desde esta perspectiva la Fundación Jiménez Díaz implanta el Plan de Apertura a la Sociedad Civil en donde está incluido el Consejo Asesor del Paciente y Ciudadanos con el fin de velar por una mejora continua de la calidad asistencial, coordinación y atención a la salud desde un enfoque integral en donde se dé voz y participe el ciudadano y con ello convertir al hospital en un eslabón más del camino hacia una sociedad más saludable. Teniendo en cuenta los cambios demográficos y el progresivo envejecimiento de la población se buscó un modelo sostenible para mejorar la comunicación de los pacientes institucionalizados. Con esa idea nació el portal sociosanitario para mejorar la comunicación entre los diferentes profesionales implicados en la atención del paciente mayor institucionalizado. Se han desarrollado diferentes fases de inclusión donde se han ido metiendo las residencias que están en el área de la Fundación Jiménez Díaz y con ello cada vez hemos ido aprendiendo en las nuevas necesidades y nos hemos ido adaptando con la idea de mejorar cada vez más la calidad asistencial de estos pacientes. Tanto el portal sociosanitario, tanto para el paciente como para el profesional de la residencia, está teniendo muy buena aceptación, les parece una herramienta bastante útil y cada día la están utilizando más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!